¡Hola a todos aquí de nuevo, Ires de Ran! Volviendo a la beca de los vídeos. Aquí vamos a subir un poco de Harden contra Fonding, o sea, planta contra Fonding, perdón. Bueno, aquí llevamos al Hyper Mega Boom y muero de primera. Me han pegado un petardazo y me han tirado por alto. Bueno, esto es lo que es el Irosoeste, tío. Bueno, este juego es una cosa muy curiosa, tío. Aquí es la moneda que vais sumando. Como veis, la de 1 a 2, 25, 10, etc. Va sumando 25, 5, 10 y llega un punto en que cuando llegue a 20.000 o 40.000 podéis comprar un sobre. Donde os explica más o menos lo que llevareis. O sea, lo que queréis comprar para el zombie o para la planta. Cada uno que coja lo que quiera, ¿no? Realmente a mí no me gusta el zombie. Yo cojo más que una planta. Esto es lo que a mí no me gusta más. Bueno, aquí me lo hago y me utilizo a mi trayecta, que es también el Endermobile. Mi nivel de juego, pues, voy por el 38. Y llevo aquí, pues, estos jugadores van todos. O sea, a mí igual, ¿no? Me utilizo como a los 8 o 9. Que hay que estar andando para la... Muy lentamente. Bueno, que tengo que irme con colegas. Me están pegando, me están furrando. Furrando y ven, eh. Mira, mira, mira. No aguanto, eh. Yo quiero mucha filergia, tío. Mira, mira. Mi personaje es plan coche fásico, eh. Fantástico. Tengo aquí un petardazo de frío. A ver, ahí va sumando cositas. Bum, 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 bum. Un reconto, reliquio. Y ahora mi otro. Bueno, gracias a mi internet por el trabajo de culé. Bueno, venga, vamos allá. Vamos regenerando un poco de vida. Vamos acercarnos ahí de un girasol. Aquí puede, según las cartas que os dé, os da un personaje o lo completáis a trozos. Que son 5 partes. Y hay muchos tipos. Hielo, fuego, rayos, lava. Bueno, depende de plantas carnívoras que tienen su modalidad. Y luego los zombies igual. Bueno, aquí estamos dándole candelas. La verdad es que llevamos 3 el IE. Aquí la cuestión es que si revivimos uno puede girar un punto de vida. Que es un punto bastante fuerte. Bueno, muy bien hecho. Y haciendo retos. Bueno, los retos. Los retos salen son. Estamos jugando. Vamos a morir mucho de mi carrera. Me está agriando. Me han corrió con las armas. Va a ser más normal. Eh, no. Bueno, aquí son todos humanos. Como veis, hay los retos con las estrellitas. Veis, hay casi nivel 9. Lo vemos avanzado. Y vamos a masacrar. Hostia, me he equivocado. Aquí están frijos ahí. Me he tenido que vestir al puñete de los frijoles. Bueno, vamos a ver que ya estamos por aquí. Vamos a ayudar a todos los colegas. Estos jugados. Está vacío. Parece que estamos mal. Está vacío. Está vacío. Vaya. Venga, venga, venga. Venga, es muy muerto. Bueno, por aquí veremos a ver lo que pasa. La coche empata. Ahí pasa crash. Ahora, igual que tiene el fuego clásico, llevo aquí una hilti, y ahora llevo una hilti. Las hilti son chumas, encima... ¡Oh! Me han tirado un frijón. ¡Explosivo! Bueno, aquí llevo una hilti. Vamos a ver, esta hilti. Yo voy entusicando, ellos me van encorrenando. O sea, va encorrenando ahí. Aquí va casi la maraca ahí. Si ayudáis a matar a alguien, si ayuda a algún colega o lo que sea, pues... Os da una resistencia. Las resistencias también son .25. La cuestión es que tenéis que coger .1, o sea, a un tránsito. Ahora que llevo el turbo. Utilizo nitro. Una de las cosas que me da coraje este juego es que cuando empezamos con un enemigo, nos puede rinconar. Y hay otra parte del juego que mucha gente no lo sabe, pero hay muchos jugadores que no juegan. Lo que hace es que cojan los 2000 puntos. La cosa que está fea. Para mí, personalmente, está fea. Se escuelven y se quedan ahí azapados y esperándonos campeando. A ver qué pasará para ti. Mientras que a otros, como mueren, no se muere. Un antipatero. Un antipatero. Un antipatero. Un antipatero. Esto, como que me toca un poco la mora. Vamos a reviviar como es. Ahí hay uno disparando y vamos a reviviar como es. Un antipatero. Un antipatero. Hoy había otro tipo ahí pero no... No hay nada. 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 Bueno, esto es el estilo de Call of Duty. No hay nada. No hay nada. Bueno, continuamos. Cogemos otra vez el antipatero. Me hemos dado turbo. Me pego un 10 de nitro. Vamos a llegar. Ay, me he equivocado. Los escenarios son muy buenos, es un escenario bastante bueno, es muy colorido, es lástima que no lo hicieran para capiguarte No tiene nada pasado, ya lo hacen las puñalas Cada jugador tiene su peso de muerta, a bocajarro o a instancia Esa es cuestión de que juguéis a que más guste Y dependiendo de la internet, es importante saber la internet que tiene cada uno No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Mira, ha quedado primero nueve Bueno, no es mala apuntación ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!